Aplausos Desde chico que me gustaba el fútbol, jugaba en el barrio con mis amigos, con mis vecinos, con mi papá, mi hermano y gracias a eso me hice fanático del fútbol, gracias a mi hermano me hice fanático de la U. Mi pieza estaba empapelada de banderas, de fotos con los equipos de esa época y siempre me imaginé jugar en la U. Sabía que lo iba a hacer algún día, se lo decía a todos mis vecinos, a todos mis amigos, pero me miraban con cara rara y yo no sabía cuándo iba a hacer eso. Hasta que un día, jugando por mi colegio, en Alonso Orcilla, fuimos a jugar un partido al estadio del Banco del Estado, jugué un muy buen partido y cuando termina veo a mi papá que está conversando con dos personas, don Hernán Carrasco y el negro Jocho, que había sido jugador también. Y me dice, de vuelta mi papá me dice, ¿sabes qué? Ellos son entrenadores de las inferiores de la U y quieren que te vayas a probar. Y ahí yo estaba absolutamente extasiado, no lo podía creer, era el momento que estaba esperando y yo creo que en ese minuto decidí que el fútbol iba a ser todo, mi vida, mi carrera, hasta el día de hoy. He tenido muchos momentos lindos en mi vida, momentos decisivos, momentos alegres, pero si tuviera que elegir un minuto clave, yo te diría que es ese el momento en que decidí que iba a ser futbolista y que el fútbol iba a ser mi vida. Definitivamente ese es mi momento de alta definición.